Y se me duplicó el chile, porque tenía chile del lado derecho y ahora quiero darle la bienvenida a una hermosa chilena, Francisca Bellino. ¡Bravo! Disconductora y colega de Rafael Araneda allí en Chile, que estás aquí haciendo un programa en el cual estás reportando la vida de este hombre, ¿verdad? Bueno, de Rafael, de Felipe Viel y de varios chilenos que se han venido a darle una segunda vuelta en su carrera. Don Francisca no puede faltar. Bueno, don Francisco sí, de hecho hablé con Mario antes de venirme. Hablé con Mario. De hecho, soy el estudiante blanco Mario. Y Mario me dijo que iba a estar en Chile por la teletona, así que no iba a estar acá. Oye, ¿y qué hay de estos rumores de que eres exnovia de Rafa? Mira, cuando entraste Rafa se quedó así. Sí, y los separaron solos, yo los iba a poner juntos. Es muy complejo esta situación para mí, yo nunca pensé que me iban a hacer esto en mi nueva casa. Bueno, pues vamos a ver qué tal discuten en la mesa. No, soy exnovia, soy compañera de trabajo y colega, ¿no es cierto? Valga la aclaración. Se puso nerviosa, se puso nerviosa. Pues vamos a ver qué tal discuten con este tema.